Música Buenos días, buenos días Miren, la primera nevadita O sea, no es nevada Es como Miren, es así como ¿Cómo les explico? Como nieve, pero no nieve Miren, es blanco Con Como frizado Así amaneció hoy Vente, luna ¿Qué estás haciendo el baño? Espérate, cherry Miren, amaneció así como Como medio Medio, medio, medio blanco Helada Helada, ándale Es una helada porque no es Nieve Ve Ve, luna Ay, qué problema, va a hacer pipi allá ¿Qué estás haciendo, luna? ¿Qué estás haciendo? Sí, ven ¿Cómo está? Helado frío Estoy haciendo un brillazo Horroroso Ahorita voy a ir a entrar Alzar la casa Y me voy a poner A enredar los regalos No los he enredado Oh my God Los tengo preparados En las cajitas Pero no los he podido enredar Por una cosa O otra Que me falta algo Según me fui yo Comprar todo lo necesario Pero no Me faltó Lo más importante El tape Pero ya ahora me voy a poner Vente, luna Se me fue para aquel lado Bueno Déjenme las dejo Y voy a desayunarme A ver que me desayuno Ahora mismo Un cafecito ¿Qué quieres? Que te suelte ¿Te soltamos? Vente, pues Súbete donde siempre Te subes Aquí, aquí, aquí Súbete Ok Good girl Ella me hace caso Cherry Es una perrita Bien obediente Bien linda Aquí estoy haciendo La comida ya Voy a hacer Esta Pechuga de pollo Con papitas Cebolla Tomate Y en salsa Oigan a mi bebé Allá se escucha Por allá gritando Para cuando vengan a comer Eso ya va a ser Hora de la comida Así que Va a estar lista Cuando venga Aquí ya estuve agregando Aquí ya estuve agregando La cebolla El tomate Y un chile de árbol Estaré agregando Sal al gusto El sal de mar Y voy a estar haciendo Una salsita Para agregársela Adentro Miren Nada más Que sabrosura Aquí estaré agregando Un poquito Cilantro Se los recomiendo Este cilantro Ya está picadito Lo compro en Walmart En el área Del refrigerador Miren Este es el cilantro Que les estoy diciendo Lo encuentran Ahí como les comenté En el Walmart En el área De los refrigeradores Está súper buenísimo Ya está picadito Ya no tienes que hacer nada Nada más Lo abres Lo echas Y that's it Me acabo de salir De bañar Chicas Amanecí con un dolor Súper feísimo En mi ovario Izquierdo Ya tenía una semana Sintiendo ese dolor Pero era un dolor Muy suave Me empezó así como Una punzadita Una punzadita Una punzadita Pero ahorita ya llegó Al extremo O sea de que Ya traigo el dolor Así intenso Y para Estar parada Estar acostada Estar sentada Me duele Y aparte siento Como ardor En ese lado Ahorita le hablé A mi esposo Está trabajando todavía Hoy 23 Para que me lleve Al hospital Vamos a ver Que sale Ojalá no sea nada grave Ojalá nada más sea Que mi IUD Este mal acomodado Se haya movido Y that's it Porque Lo traigo puesto ya Creo que me lo voy a quitar No me gusta Para nada No me gusta Ahora me está haciendo Me está lastimando Me está incomodando Más bien La palabra correcta Me está incomodando Y no me gusta Si ustedes saben De un método Anticonceptivo Que no tenga Hormonas Tantas hormonas Déjenmelo aquí En los comentarios Chicas Porque lo necesito Urgente Bueno chicas Un método anticonceptivo Que no sea O sea Lo que conocemos Prácticamente Que me cuide Mi esposo O whatever O whatever No O sea Quiero algo Que sea seguro Pero que siempre Este Que me esté Protegiendo siempre So Si saben Se los encargo Me lo dejan Aquí en los comentarios Por fa Bueno Me voy a cambiar Para irnos Para irme Más bien Ay mis chicas bellas Ay 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 Que miedo Ya vine aquí Al hospital Bueno A la clínica Es una clínica De emergencias O es muy rápido Pero si vieran Cómo hay gente Que viene a hacerse La prueba Del COVID-19 O Personas que Ya tienen el COVID Yo y mi esposo Nos salimos Para esperar En la troca Porque Oh my god Nos dio cosa Nos dio cosa Y venimos Entramos Desinfectamos Everything Y bueno Vamos a esperar Me faltan 13 personas Enfrente de mí Mi esposo Es el número 12 Ah no Mi esposo Es el número 13 Bueno Ahorita Vamos a ver A ver cuánto Se tardan A ver qué Pero si gente Hay mucha gente Con el COVID-19 Y mucha gente Que viene a hacerse Las pruebas Demasiada gente Ok Bueno Yo no vengo Chicas Por el Examen de COVID Pero Como estuvimos Papitas Puestos Con mucha gente Que ya Tenía el COVID Solo Nos mandaron Acá Para hacérnoslo Lo ex Necesito Lo ex Van hacer el COVID Test Hila Hila Voida Esta Esta Sobre Vamos a entrar Ok ¿ivida ¿Puedes llamar a ustedes en 10 minutos? Ok, gracias. La que me hicieron allá en el hospital, ya se me la metieron hasta acá. Dijo que esperáramos 10 minutos adentro, ¿verdad? Dijo que... Inside. 10 minutos. Sí, pero yo voy a irme adentro porque tengo que entrar para lo demás. Ya me tomaron la temperatura, chicas, y ahora vengo a hacerme una prueba de orina. Me mandaron. Y ya está. Entonces, ¡lo voy a dejarla! Aquí está mi marido Esperando también Nos atendieron a los dos juntitos Ya llegamos del doctor Aquí ya llegamos a nuestra casita Y ahora lo que voy a hacer Voy a hacerme un chocolate Abuelita, pues tengo ganas Está bien frío Está frío afuera Pero bueno, ahorita yo tengo antojo de un chocolate Déjenme les cuento un poquito ¿Cómo me fue chicas? Pues no, no encontraron nada Me hicieron una prueba de orina Salió negativo Ni tengo infección Ni estoy embarazada Me chequearon el IOD Pues lo tengo bien Está en su lugar Entonces ya nos preocupamos Me van a mandar a un lugar donde me van a hacer un ultrasonido para mañana O pasando Navidad Ya me dieron el referido Ya nada más yo voy a poner la cita para ir Yo decido cuándo voy a ir Y creo que voy a ir pasando Navidad Porque mañana ya sería muy rápido Y no voy a tener tiempo Mañana voy a cocinar para Navidad Chicas, ya mañana veinticuatro Mañana veinticuatro Ya preparándonos Ahorita voy a ir a la tienda a comprar unas cositas Que voy a necesitar para la comida mañana Y pues bueno Por ahorita voy a hacerme un chocolate Abuelita, miren Oye mi bebé, allá está Miren, aquí tengo Aquí puse el sartén Es un sartén mediano Lo que voy a estar agregándole es Una Esperenme tantito Un slide o una completa de chocolate Abuelita y leche Le puse, le agregué agua primero abajo De esta manera le agrego el chocolate Que hierva con él Cuando ya se haya desbaratado La pieza de chocolate Voy a agregarle La leche Miren que rico Me estaré comiendo chocolate Abuelita No me digan que a ustedes no se les antojan Yo cada vez que hago chocolate Abuelita agarro un pedazo Y me lo como So good Bueno Estaremos agregando la leche Yo estaré agregando bastante Porque quiero bastante chocolate Para ahora y para mañana En la mañana Ahorita se va a desbaratar más Lo dejaré hervir Y listo Me lo tomaré Miren nada más Qué rico chocolate Y nada más que hierva Y ya Espumosito Como a mí me gusta Con una concha Remojarlo así en el chocolate Riquísimo Pues por eso no bajo chicas Pero ni modo Voy a aprovechar Estos tiempos de diciembre Para comer rico Pasando año nuevo Ya Dios dirá Como quiera Estoy bajando de peso Me pesaron Y he bajado 3 libras He bajado solo 3 libras Pero bueno Ahí vamos poco a poquito ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!